hola les habla davritz y bienvenidos a slavia nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos hoy 26 de enero del 2024 tenemos en boletín slavia al menos 25 muertos y 20 heridos tras un ataque ucraniano contra un mercado en donetsk el bombardeo tuvo lugar por la mañana cuando mucha gente suele hacer sus compras allí al menos 25 muertos y 20 heridos es el saldo de los ataques que las fuerzas armadas de ucrania lanzaron este domingo contra un mercado del distrito de kirov en la ciudad rusa de donetsk comunicó el jefe de la república homónima denis puchilin según el ministerio ruso de asuntos exteriores se lleva a cabo un total de seis ataques de artillería dirigidos contra lugares donde se congregaba la población según tas entre los fallecidos hay dos niños mientras que puchilin informó sobre los dos menores lesionados cuyo estado es moderado todos los heridos reciben la atención médica necesaria entre ellos también hay heridos graves muchos con heridas en órganos vitales y amputación traumática de miembros indicó el jefe de la república según puchilin el área del mercado fue alcanzada por una descarga combinada de artillería de calibre 152 milímetros y 155 milímetros los servicios de emergencia están trabajando en el lugar se sigue recibiendo y aclarando la información sobre los fallecidos y heridos se está buscando fragmentos de armas agregó puchilin en la siguiente noticia tenemos putin es obvio que los misiles contra el avión il 76 fueron lanzados desde ucrania las pruebas incautadas apuntan a que el avión fue derribado con los misiles de defensa aérea de francia o eeuu señaló el presidente ruso el presidente de rusia vladimir putin se ha pronunciado este viernes sobre el derribo del avión militar ruso il 76 que transportaba a 65 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas de ucrania en la provincia rusa de bélgoro el mandatario señaló la evidencia de que el ataque contra la aeronave fue perpetrada desde los territorios controlados por kiev de acuerdo con sus palabras los fragmentos de los proyectiles incautados en el lugar de la caída del il 76 apuntan a que el avión fue derribado con los sistemas de defensa aérea de francia o eeuu los resultados del examen pertinente llegarán en un par de días y aportarán claridad a este asunto precisó los medios de destrucción fueron incautados apuntan a que se trata de un misil de defensa aérea esto significa o que ellos las fuerzas armadas de ucrania les enseñaron mal o aprenden mal por sí solos o no son capaces de controlar adecuadamente tales sistemas declaró el líder ruso lo más probable es que sean los sistemas patrios estadounidenses o sistemas de defensa aérea europeos probablemente franceses pero en un par de días habrá una respuesta exacta afirmó en la siguiente noticia tenemos labrov no vamos a correr hacia washington diciendo tío sam por favor perdónenos el ministro de exteriores ruso afirma que no fue moscú quien estropeó las relaciones con washington y añade que cuando éste vuelva a actuar basándose en el fomento de la confianza y el respeto mutuo vaya hacia rusia y ésta se lo pensará el canciller ruso serguéi labrov aseguró en una entrevista con el canal estadounidense cbs que no fue moscú quien provocó el empeoramiento de las relaciones con washington por lo que no será rusia quien tome la iniciativa para mejorarlas nosotros no estropeamos estas relaciones no vamos a tomar ninguna iniciativa y no vamos a correr hacia washington diciendo tío sam por favor perdónenos fuimos chicos malos no tenemos nada de qué quejarnos respondió el ministro ruso a la pregunta de cómo mejorar las relaciones entre eeuu y rusia que la representante del canal calificó de las más difíciles de la historia tras la segunda guerra mundial aquellos que inventaron la amenaza rusa aquellos que ignoraron la enorme buena voluntad mostrada por el presidente vladimir putin durante sus dos primeros mandatos aquellos que simplemente dijeron bueno este tipo es tan amable que simplemente lo mantendremos en nuestro bolsillo aquellos que calcularon todo mal ellos deben repensarlo señaló labrov en la siguiente noticia tenemos ni siquiera los muertos descansan en paz denuncian que israel profanó al menos 16 cementerios en gaza las acciones del país hebreo podrían constituir un crimen de guerra comentan expertos legales el ejército israelí ha profanado al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en la franja de gaza removiendo la tierra arruinando las lápidas y en algunos casos desenterrando cuerpos en varios casos las fuerzas de defensa de israel parecen haber utilizado los cementerios como puestos militares nivelando grandes áreas y erigiendo arsenes para crear fortificaciones defensivas así como destruyendo lápidas o conduciendo vehículos blindados o tanques sobre las tumbas varias personas contaron que al llegar a los cementerios no pudieron encontrar las tumbas de sus parientes las escenas son horribles queremos que el mundo intervenga para proteger a los civiles palestinos lamentó el portavoz del grupo de oposición palestino fatah en gaza miserables genocidas en la siguiente noticia tenemos detienen a 32 personas en venezuela por participar en conspiraciones contra el orden constitucional el fiscal general tarek william saab afirmó que se tenía como objetivo asesinar al presidente nicolás maduro un total de 32 personas han sido detenidas en venezuela por estar presuntamente involucradas en al menos cinco planes conspirativos contra el orden constitucional en ese país suramericano el balance fue ofrecido este lunes por el fiscal general venezolano tarek william saab en declaraciones televisadas desde su despacho en caracas donde detalló los nombres de los implicados todos convictos y confesos en estos planes indicó saab se tenía como objetivo asesinar al presidente nicolás maduro al ministro de defensa vladimir padrino lópez al gobernador del táchira freddy bernal entre otros líderes y funcionarios gubernamentales yo lo llamo una conspiración continuada han intentado cinco acciones terroristas para bañar de sangre a venezuela señaló el fiscal en la siguiente noticia tenemos las fuerzas de rusia toman el control de una localidad en la república popular de donetsk las fuerzas armadas de rusia han tomado control de la localidad de besioloyoy en la república popular de donetsk informó este jueves el ministerio de defensa ruso en la dirección de donetsk como resultado del éxito de las operaciones activas de las unidades del grupo de tropas sur fue liberada la aldea de besioloyoy en la república popular de donetsk reza el comunicado además desde el ministerio comunicaron que las pérdidas totales del ejército ucraniano en esta dirección en las últimas 24 horas ascendieron a más de 260 militares también perdieron un tanque dos carros de combate de infantería y 17 vehículos de otro tipo asimismo en el curso del fuego de contrabatería fueron alcanzados tres sistemas de artillería m777 de fabricación estadounidense así como varios sistemas de artillería autopropulsada paladín y bóstica y un obús de 30 indica el texto poco a poco se va desmoronando la situación para los nazis en la siguiente noticia tenemos rusia libera la localidad de krasmalnoie en la última jornada de la operación militar especial las fuerzas rusas liberaron la localidad de krasmalnoie en la región de kharkov informó el ministerio de defensa de rusia en su informe diario sobre la operación militar especial además aceptaron golpes contra un punto de despliegue de mercenarios al servicio de kiev reportó el ente castrense las tropas de misiles y artillería de las fuerzas armadas de rusia aceptaron golpes contra un punto de despliegue temporal de mercenarios en la localidad de konstantinovka de la república popular de donetsk un depósito de municiones de la 31 brigada mecanizada unas 127 unidades de artillería así como 129 zonas de acumulación del personal y equipo militar ucranianos la defensa antiaérea rusa derribó un misil táctico toshka u y dos proyectiles de sistema lanzacohetes múltiple imars además las fuerzas armadas de rusia interceptaron un total de 43 drones ucranianos durante la última jornada poco a poco se derrumba el régimen nazi en la siguiente noticia tenemos la operación épica con la que las tropas rusas tomaron una fortificación inexpugnable tras un largo periodo de preparación 150 militares rusos se arrastraron por una tubería a lo largo de dos kilómetros y lograron llegar hasta la retaguardia de las fuerzas armadas de ucrania un grupo de 150 militares rusos realizó una operación complicada y atrevida para llegar hasta la retaguardia de las fuerzas armadas de ucrania y tomar el control de una fortificación que había creado en la localidad de abdiezka en la república popular de donesk en la misión que representa un gran éxito táctico las tropas usaron una tubería y se arrastraron por ella a lo largo de dos kilómetros para alcanzar el lugar en el que estaba desplegado el enemigo la preparación de la operación se realizó en severas condiciones y se mantuvo en el más estricto secreto los soldados tenían que actuar tan silenciosamente como fuera posible ya que cualquier ruido podría revelar el plan así unidades militares rusas realizaron ataques de artillería y mortero para enmascarar el sonido de los trabajos y del funcionamiento de las herramientas una increíble noticia que hazaña militar rusa increíble en la siguiente noticia tenemos confirman cuatro sobrevivientes tras el hallazgo del avión ruso desaparecido en afganistán un servicio local de búsqueda y rescate en tierra ha encontrado el avión falcón 10 que este domingo desapareció de los radares en el norte de afganistán informa la agencia federal de transporte aéreo de rusia rosaviatzia citando a la embajada rusa en el país cuatro de las seis personas que iban a bordo del avión han sido encontradas con vida aunque presentan heridas de diversa consideración mientras que están aclarando la suerte de las otras dos según la información preliminar anteriormente el consulado ruso en bangkok reveló que el avión había sido fletado para la evacuación médica de una mujer rusa acompañada de su cónyuge desde la ciudad de batalla en la siguiente noticia tenemos construyen en rusia un reactor del futuro que revolucionará la industria atómica el reactor brest o 300 formará parte del complejo energético de demostración experimental que se convertirá en el centro más importante de la industria nuclear a nivel mundial rusia comenzó la construcción de un reactor del futuro con la ayuda del cual los elementos radioactivos más peligrosos de los desechos se pueden volver más seguros desde el punto de vista de la contaminación a largo plazo y también se pueden utilizar con otros fines como la medicina o la industria otra característica destacada de este reactor es que se implementará por primera vez un ciclo cerrado de combustible nuclear lo que implica el reciclaje y la reutilización del combustible se trata de una unidad de energía de 300 megavatios basada en el innovador reactor de neutrones rápidos brest o 300 que la empresa tv el jsc perteneciente a la corporación estatal rusa rosatom construye en la ciudad de seberts en la provincia siberiana de tomsk una excelente noticia con esto llegamos al final de este episodio de bienvenidos a slavia espero verlos la próxima semana chaito